Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, en el último vlog del año, 31 de diciembre No sé si verá mucha gente, si verá poca gente, porque igual la gente está ahí con sus familias o con sus amigos o con lo que sea Pero bueno, yo lo subo este día que me hace ilusión De hecho siempre quiero subir el último día del año un vídeo y nunca lo subo De hecho este vídeo ya lo había grabado antes y lo había subido, de hecho está subido pero Lo he puesto en privado para volver a grabarlo porque no me gustó del todo como me quedó Entonces lo vuelvo a grabar, además, bueno, que estaba un poquito cansadete ayer y se me nota un poco cansado Hoy estoy un poco más relajado y estoy un poco mejor, con lo que prefiero grabarlo de nuevo y subirlo Porque es el último vídeo del año y hay que aprovecharlo de manera bien, ¿vale? Por cierto, deciros que si no visteis el... yo nunca he hecho esto, ¿sabéis? Pero más que todo, porque ya sé que va a haber gente que me va a preguntar en los comentarios o en otros vídeos me van a decir Y es que ayer subí el... no sé cómo se titulará, el mejor unboxing del año o algo así Pero está la impresora dentro de esos unboxing Entonces, muchos me preguntáis, ¿vas a enseñar la impresora? ¿vas a enseñar no sé qué? Pues está en el vídeo de ayer, pues si lo queréis ver, ¿vale? Sin más, no suelo hacer esto de decir de otros vídeos míos Pero ya sé que muchos me preguntáis en los comentarios ¿Cuándo vais a enseñar la impresora? Pues está en los unboxing de ayer, ¿vale? Sin más, mencionarlo Y bueno, ya empezando lo del vídeo Lo primero, feliz navidad a todos, de verdad, que no os he dicho... bueno, os he dicho en algún vídeo Pero os vuelvo a decir feliz navidad, feliz final de año, feliz nuevo año también Que empiece genial, esperemos que empiece lo mejor posible Y la cosa es que hago este vídeo porque yo creo que hay que pegar unos pequeños cambios en nuevo año Yo creo que hay que ponerse nuevas metas, nuevos objetivos Hay que cambiar un poco la mentalidad Y mejorar siempre año tras año un poco lo del año anterior, ¿no? Entonces, pongo que es... no sé cómo poner el título Feliz año nuevo o algo así O último vídeo del año y cambios del canal o algo así pondré Entonces, los cambios de canal me refiero a que quiero tratar el canal de otra forma distinta a la que traigo ahora, ¿vale? Y voy a explicar un poquito en qué consiste todo esto Lo primero deciros que en el vídeo de ayer también Expliqué un poco lo que me pasó hace dos meses Cuando hago un unboxing, lo conté un poco, me explayé Y la cosa es que yo hace dos meses me lesioné de la espalda Y me diréis, joder, pues estarías haciendo el burro No, para nada, estaba haciendo flexiones normales y corrientes Como he hecho muchos de los días, casi, vamos, se podría decir casi... Vamos, es que estoy constantemente haciendo flexiones Pero no sé, llegó un día que... no sé por qué razón Hice flexiones, estaba bien, o sea, no estaba mal Pero al día siguiente me levanté y estuve hecho mierda Pero hecho mierda de un dolor impresionante de la espalda En la parte de la escápula ahí donde... El romboides más o menos aquí donde está la parte de la escápula Y la columna vertebral, pues más o menos por ahí Pues esa parte de ahí, ¿vale? Entonces, yo no sé por qué Sí que cuando haces flexiones Retraes las escápulas y todo eso Y seguramente igual habría forzado un poco más Porque habría hecho una cantidad de flexiones Pues bastante grande Supongo que sería por eso Pero la cosa es que me lesioné Yo pensaba que sería algo menor Porque tampoco en ese día me dolió nada ni nada Entonces, dejé lo que es el gimnasio Pues una semana, ta, ta, ta La cosa se alargó Pasarán dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Ya llevan dos meses No se soluciona O sea, no se cura del todo Estoy mejor que hace dos meses, evidentemente Pero no se cura del todo Y no puedo seguir en el gimnasio Y... Quiero cambiar esto Quiero cambiar esto para 2019 Y me diréis Quiero cambiar esto Pero ¿cómo vas a cambiar que no te duela? La cosa es que Llevo dos meses Estoy muy amargado Os lo digo así Estoy muy amargado Porque yo sin deporte Sin gimnasio No sé vivir ¿Sabéis? Entonces yo toda mi vida Desde los 13, 14 años He ido casi todos los días He ido al gimnasio Por mucho que me veáis Y digáis Pero tío, no estás tocho Da igual Una cosa es lo que se vea Y otra Si voy o no voy A mí me encanta ponerme mi música Estar mi hora, hora y media Ahí en el gimnasio Desfogarme Por completo Ahí Machacarme Y olvidarme de todo Me abstraigo de todo Me pongo mi música Y me abstraigo de todo Y... Y bueno Llevo dos meses Bastante jodidos En el sentido de Solamente eso En el gimnasio Pero eso me está afectando A lo que es mi vida O sea Porque yo sin gimnasio Pues estoy más amargadete Estoy y tal Entonces decidí ayer En el unboxing Ya os lo cuento Pues comprar unas pesas Para casa Para ir rehabilitándome Por decirlo de alguna forma Desde casa Poniendo los pesos Que considere Poquito a poquito No forzando Y tampoco es que haya forzado Las veces que he ido al gimnasio He bajado tres veces más los pesos De lo que subía antes de lesionarme O sea Imaginaos Que no estoy forzándome Si subíais 30 kilos antes Yo levantaba 10 ¿Vale? O sea Para que no forzase Pues imaginaos Lo mucho que baje los pesos ¿No? Pero aún y todo Me sigue doliendo Entonces Quiero cambiar la mentalidad No quiero Asustarme Porque ahora mismo Estoy en una fase En la que estoy bastante asustado Parece ser O siento Como que no voy a volver al gimnasio De alguna forma Y es No sé Es una cosa También esto viene de antes Porque Hace dos años Esto sí que fue por hacer el burro ¿Vale? Porque a mí me encantaba el HIIT O sea El HIIT Ya sabéis El entrenamiento de alta intensidad Me encantaba ir a la cinta de correr Pegarme una hora Corriendo lo que sea Y calentando Y después hacerme Pues 20-25 minutos de HIIT A tope ¿Sabes? Y eso evidentemente La rodilla no lo aguantaba Y llegó un momento En el que Empezó a dolerme la rodilla Yo estaba súper emocionado Porque No sé Me desfogaba Estaba consiguiendo mis objetivos Todas esas Y seguí Seguí machacando Seguí machacando Hasta que un día Me dolió muchísimo No me rompí No me rompí Pero me dolió muchísimo Y dije Quieto 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 Lo malo es que Como esta vez Dije Bueno voy a esperar un poco No voy a hacer piernas No voy a hacer tal Para recuperarme bien La cosa es que llevo casi dos años Y todavía no me he recuperado Hay días que me levanto Y ni siquiera puedo casi andar Sin sentido alguno Sin sentido alguno Así Puf Otro día estoy bien Otro día No sé por qué O sea no entiendo por qué Pero Ahora mismo mi cuerpo Además de la espalda Se está destrozando por completo Me ha empezado a doler el pecho Me ha empezado los femorales El cuadriceps Pero a doler De que parece ser una lesión Pero no he hecho nada O sea me refiero El otro día me dio un pinchazo En los femorales Cosa que no me ha dado en mi vida En todo el deporte que he hecho Y que he hecho horas de deporte O sea he hecho muchas horas de deporte Pero no me ha dado en mi vida Un pinchazo en el femoral Y el otro día me dio un pinchazo En el femoral Cuando estaba haciendo Cuando estaba haciendo Si no me equivoco Extensión de cuadriceps Extensión de cuadriceps Que es sentarte en una silla Y extender el cuadriceps ¿Vale? Cosa que a los femorales No les afecta Entonces me dio un pinchazo Y además que Me refiero que ni siquiera Estaba haciendo el ejercicio Sino que Estaba posicionándome Para hacer el ejercicio Una cosa extraña Muy extraña Y me diréis Bueno es que igual Antes de ir al cuadriceps Te habrías lesionado Justo en el ejercicio anterior No pero es que ese día Hice pecho Y espalda Bueno era un full body ¿Vale? Pero hice extensión de cuadriceps Para tener un poco de cuidado Con las piernas Porque si no Haría sentadillas Haría lo que sea Pero como estoy teniendo Mucho cuidado con la pierna Me gusta hacer Extensión de cuadriceps Y femoral Para que Se aísle mucho En esos En esos grupos musculares Y no fuerza demasiado Como puede ser una sentadilla Que la rodilla sufre bastante O los tobillos O tal Entonces prefería Poco peso Y aislarlo Y por eso os digo Que no tiene ningún sentido Que me pinchase El femoral Bueno Da igual Dicho esto La cosa es que Pues eso Mentalmente Estoy bastante bajo En el sentido de que Me preocupa mucho No poder volver De nuevo al gimnasio Pero quiero cambiar De mentalidad Porque al final Mucho viene de aquí ¿Vale? Entonces si todo el rato Estamos pensando Me voy a lesionar No voy a volver Al final Haces mierda ¿Vale? Entonces Lo que voy a intentar Es He comprado todas Pesas Bueno Entre mi pareja y yo Hemos comprado Voy a intentar Eso Recuperarme aquí Lo mejor posible Hacer muchos estiramientos Levantarme mucho Porque sé que Muchos de estos Estas lesiones Tienen que ver Con estar sentado Tanto tiempo Porque yo he sufrido Mucho de lumbar He sufrido mucho De rodillas Estos dos últimos años Pero lumbar Llevo unos 3-4 años Que llevo sufriendo Muchísimo Pero mucho es Muchísimo Hasta el punto De que yo fui Hasta un concierto Y no podía estar 40 minutos de pie Y un año antes De ese mismo concierto Había estado En Metallica En Madrid Y habíamos estado Si no me equivoco 10 horas De pie Sin poder movernos De toda la gente Que había Escuchando todos los conciertos Entonces De un año para otro De aguantar 10 Bueno Aguantar Al último estaba bien jodido Pero me refiero Estaba yo bien jodido Estaba mi pareja Estaba toda la gente Que estaba ahí 10 horas Sin moverte En el mismo sitio Fue un horror Pero bueno La cosa es que Pude aguantar 10 horas Y al año siguiente No podía aguantar Siquiera 40 minutos Y con sitio O sea que me podía mover un poco Apoyar y tal Entonces No entiendo la verdad Por qué me ocurrió Pero la cosa es que Mi cuerpo O necesita No sé Las manos de un buen fisio O necesita descanso O necesita algo O Pero yo creo que todo Todo viene A partir De sentarse Yo trabajo Aquí Sentado En el ordenador Es un trabajo Que me gusta Pero también tiene sus inconvenientes Como por ejemplo Está todo el día sentado Y os recomiendo Es lo que voy a hacer yo En este nuevo año Es que Cada cierto tiempo Me voy a levantar Me voy a levantar Pero Aunque sea Yo que sé Cuando esté estudiando Por lo menos Cogeré la tablet Y estudiaré de pie Dando vueltas por la casa ¿Vale? Entonces Voy a intentar eso Y aunque sean 20 minutitos Que estudio Cada rato Pues bueno Eso que me llevo Y eso que voy a hacer ¿Vale? Voy a intentar solucionar Los problemas Y no voy a intentar Amargarme Dando vueltas A los problemas Eso es lo primero Que me Me quiero prometer A mi mismo Este nuevo año Y quitar Esta mierda De no poder ir al gimnasio Lo antes posible ¿No? Y después A partir de que yo Esté mejor Anímicamente Pues quiero Porque también Habréis notado Que este último mes He subido menos vídeos Estoy mucho más desaparecido De hecho Las redes sociales Casi ni las toco O sea Antes tocaba Bueno poquito Pero ahora es que Casi ni las toco Y es que Eso Entre Anímicamente Tengo mucho trabajo Tengo mucha carga de trabajo Y el nivel de estrés Mío ahora mismo Es bastante Bastante alto Entonces Quiero terminar Los trabajos que tenga Quiero Anímicamente Recuperarme Más que todo Por el tema De gimnasio Y quiero volver Al canal Fuerte O sea Fuerte Bien ¿Sabéis? Entonces Quiero traer una serie De cambios Que yo creo que para mí Van a ser beneficiosos Y el primero de todos Es La incursión Que ya os he dicho Varias veces Pero siempre Empiezo Pero no sigo Porque bueno No tengo tiempo ahí Para sacar Son los blogs Me gustaría que cuando saliese Una noticia De lo que sea O una cosa Me refiero que una cosa Que quiera comentar Hacer blogs Sobre esas cosas Es una cosa que me encanta Compartir mi opinión Con vosotros Es una cosa que me encanta ¿No? Entonces Espero que este año Me proponga Y suba Porque Si no eso Se reprime de alguna forma Y no puedo contarlo ¿Sabes? Y me gusta contarlo Pero bueno Me gustaría cambiar eso También me gustaría Traer los unboxing Pero no de esta forma Que traigo hasta ahora Que era Compro una cosa Unboxing No Lo que voy a hacer es Comprar una cosa Lo grabo con el móvil El unboxing Y al final de mes Haré los unboxing De mes De enero Unboxing De mes De febrero Tal Y lo que haré Es recopilar Todas las cosas Que he comprado En cada mes Así No tengo que traer Tanta cantidad De unboxing Sino que traigo Un unboxing Cada mes Yo creo que Eso para mi Va a ser beneficioso Y seguramente Vosotros ese video Lo veréis más a gusto Porque habrá más cosas Dentro del video ¿Vale? Después me gustaría Traer los gameplays Los gameplays En forma de directos Que quiero Es que deseo Buah Tengo unas ganas terribles De volver a compartir Con vosotros Gameplays De hecho ayer Estaba jugando Un ratito Bueno un ratito Nada Para probar un poco Al Soma Y me apetecía Traer el videojuego Terror aquí Al canal Para pegar unos cuantos Sustos Pero bueno La cosa es que Veremos Veremos ahí A ver que tal vamos Pero me gustaría Traer gameplays Al canal Que ya llevo Bastante sin traer Y es una cosa Que me anima muchísimo Sé que Igual pierdo tiempo Que no debería Perder Porque tengo que trabajar Pero De otra También me despeja Y Me hace que tenga La cabeza más Más fresca Por decirlo de alguna forma Entonces eso me gusta Luego los tutoriales Me gustaría seguir Traiendo tutoriales ¿Vale? Tengo unos cuantos ahí Que me habéis pedido Tengo una lista Bastante grande Con lo que ir poco a poco Trayendo tutoriales Pero Considero Considero que Con todos los tutoriales Que hemos traído aquí al canal Más o menos Las cosas básicas De los programas Y tal Se están viendo ya Se han visto ¿No? Entonces Yo creo que es hora Es hora de dar un pasito más Y Y hacer lo que os dije Que quería hacer ¿No? Que es los cursos Los cursos Estos de pago Que os comenté Pues Quiero hacer Me va a llevar bastante tiempo Pero Me gustaría hacerlos Porque Hay un proyecto Que todavía no os puedo contar Que ya os contaré ¿Vale? Pero Me gustaría implementar Los cursos En ese proyecto Y Dividir los cursos Completos En varias secciones Para que Yo pueda ver Si queréis esos cursos Y para que vosotros Podáis comprar Solo una Parte del curso Y si os gusta Compraros el curso completo O no comprarlo Entonces No es lo mismo Poneros un curso A 10 euros Por ejemplo O poneros El mismo curso Partido en 4 cachos A 2 euros y medio Entonces Si os pongo A 2 euros y medio Cada cacho Vosotros podéis comprar Un cacho Y decidir Si compráis más O no Pero si Gastáis los 10 euros Igual no os gusta el curso Y Habéis Tenéis la sensación De perder dinero Entonces Me gustaría hacer eso Pero ya os digo Esto no es como los tutoriales Sino que Esto es Más largo Es un proyecto más Grande Entonces Ya os digo Poco a poco Pero me gustaría Porque considero Que con lo que hemos visto Con todo lo que hemos visto En el canal Las cosas básicas Están tomadas Todavía hay muchas cosas Que voy a subir A Youtube O sea No penséis que esto Es dejar Youtube Ni mucho menos Pero si que Creo que es La hora de dar Un pasito más Pero eso requiere De que yo también Dedique más horas A hacer esos Tutoriales ¿Vale? Entonces Lo que haré es subir Una parte del tutorial Veré si os gusta Si os gusta Guay Seguiré con los tutoriales De hecho Voy a empezar Con un tutorial Más pequeño O sea En vez de hacer un personaje entero Voy a empezar Con un busto Toda teoría Del busto High poly Retopología Sub-UVs Bakear mapas Texturas Renderizados Todas esas cosas Y si os gusta Vamos a un personaje Completo ¿Vale? Entonces Me gustaría mucho hacer eso Espero que Que tenga tiempo De hacerlo Ya os digo El curso Como os dije No va a ser nada caro O sea Nada caro Porque estos cursos Suelen dar Bueno Depende Tampoco voy a poner precios Porque depende mucho del curso Pero no va a ser nada caro El curso completo será Entre 10 y 20 euros Máximo Pero máximo 20 euros Seguro Entonces Ya os digo Asequible para todo el mundo Para que todo el mundo Pueda tener el conocimiento Necesario Para poder crear Un personaje de videojuegos El mismo ¿Vale? Porque al final Hay mucha gente Yo por ejemplo Para aprender eso He gastado Mucha, mucha pasta O sea Mucha pasta En el sentido Que he comprado Algunos cursos Que te cuentan Algunas partes Otros cursos Que te cuentan Otras partes Otros cursos Hay otros cursos Completos Muy buenos Pero también Hay cursos Que he pagado 800 euros Hay cursos Que he pagado 200 euros Hay cursos De todo Entonces Considero que Un curso Que te enseña De principio a fin Todo Por 10 20 euros O sea Básicamente Es una Yo no tomo copas Pero imaginaos Son un par de copas Cuando sales por la tarde ¿No? O sea Por la noche Entonces Yo creo que Todo el mundo Puede permitirse eso Y Yo tampoco Es que gane una barbaridad De hecho Yo creo que Aunque venda Bien Aun y todo No compensaré Las horas Que habré invertido Ahí En el sentido De que habré perdido Más horas De las que Ganaré en dinero Pero bueno Por lo menos Esa inversión De tiempo Por lo menos Si se refleja En algo económico Pues Aunque sea Puedo rentabilizar Un poco ¿No? Por eso Quiero hacerlo en cachos Si veo que El primer cacho Os gusta mucho Haré los siguientes cachos Y si veo que El curso completo El primero El busto Os gusta muchísimo Haré el personaje completo Y luego haré Cursos para impresión Cursos Bueno Se puede hacer cursos De todo tipo Con distintos personajes Con distintos objetivos Se puede hacer muchísimos Entonces Ya os digo Es una cosa Que tengo en mente Tengo muchas Muchas ganas Y Y veremos A ver Veremos a ver Que tal sale Porque evidentemente Esto solamente es Una prueba y error O sea Esto es probar Y a ver si Si os gusta O si no os gusta Lo siguiente que tengo que deciros Es que por favor Bueno por favor Si queréis vosotros Podéis seguirme En Espera voy a poner esto aquí Un momentito Así Estoy Estoy Descentrado Si queréis Podéis seguirme En Twitch Porque seguramente Este siguiente año Me gustaría hacer Algunos directos En Twitch Esculpiendo un poco Cosas random Para practicar un poquito Y para desestresarme O sea Como sketches Más rápidos Entonces Si lo queréis De hecho Esto está un poco alto Yo lo veo un poco alto A ver Ahí ahí lo veo Si lo queréis Pues eso Me podéis seguir Y A ver si me quito Un poco de trabajos Y empezamos a A darle caña A este A esto de A esto de Twitch ¿Vale? Además con el nuevo proyecto Que os comentaré en enero Lo que es el nuevo proyecto Haré cositas en Twitch Que igual os Os molan ¿Vale? Entonces Pues bueno Los que os guste Esto de ZBrush Y todas estas movidas Pues también podéis Seguirme por ahí Por si Queréis ver Algunos directos ¿Vale? Bien Pues yo creo que He dicho todo Que tenía que decir Joder 18 minutajos Está Está bastante bien Un poquito más Tengo que decir Yo creo que he contado todo No sé Bueno Para la gente Que igual en los comentarios Diga ahora Que es que Supongo que habrá alguno Esto es inevitable Es cosa de YouTube Pero bueno Por si hay alguno Por los comentarios Que me diga Buah chaval Eres un vendido Ahora cursos de pago No sé qué Bueno lo primero Los cursos de pago Lo comenté Un par de veces Uno hace un año y medio Y otra hace unos meses En un vídeo No recuerdo en qué vídeo era Creo que era en un reto De la semana Puede ser No me acuerdo Pero bueno La cosa es que En uno de esos sitios En un par de sitios Comenté lo del curso Todavía no sé al 100% Si lo voy a hacer Pero si saco tiempo Me gustaría invertir Mi tiempo libre En hacer esto Espero Poder hacerlo Pero vamos Que es uno de mis objetivos Pues eso Entre que ya Lo dije antes Y lo segundo Es que no voy a dejar De subir tutoriales A YouTube Pero ya sabéis Que los tutoriales De YouTube Son tutoriales Más concisos De 10, 20 minutos O lo que sea En el que explico Cosas, herramientas Más pequeñas Y que bueno Son más fáciles de hacer Por decirlo de una forma En cambio En los cursos Hay que hacer un personaje Completo Hay que grabar entero Hay que recortarlo Editarlo Hay que comentar Muchas cosas Hay que Es distinto O sea Requiere mucho 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 más trabajo Y evidentemente Si voy a dedicar El poco tiempo libre Que tengo A hacer esto Pues Es que Al final Son Tenéis que entender Que Mi tiempo libre Lo invierto Es que No os puedo contar El proyecto Coño Es que No puedo contar Ese proyecto Entonces Mi tiempo libre Lo invierto En el proyecto Que ya os contaré Lo que es Pero si De ese proyecto Quito Claro Ese proyecto Económicamente Me da dinero Si quito Tiempo de ese proyecto Evidentemente Requiere Económicamente De un sustento Entonces Pues bueno Se hace de forma De cursos Que este curso Hay mucha gente Que lo ha planteado Por eso Por 80, 100, 150, 200 euros Incluso hay cursos Que he pagado De 800 euros Por el mismo contenido Que vais a ver ahí Evidentemente El tío que explica Es diferente Los modelos que hace Son diferentes Y igual Algunas técnicas Que usa él Concretamente Pues igual Son diferentes O lo que sea Al final Cada artista Tiene un poquito Sus técnicas Y yo os explicaré Las mías Y os comentaré Un poco Otras técnicas Que usan Otra gente Pero bueno Un poco por encima Porque al final Tampoco Las domino Como domino Las mías propias Pero la cosa es que Yo creo que por 10, 20 pavos Está muy, muy, muy bien El que tengáis un curso De hecho Os puedo decir tranquilamente Que por esos 10, 20 pavos Podéis cogerlo Y prácticamente Con eso Y con constancia Por vosotros mismos Tenéis todos los conocimientos Necesarios Para poder Ser artista O sea Me refiero que Al final Ser artista es Mejorar día tras día Tus trabajos Para eso hay que trabajar Eso depende de ti mismo Y después hay unos conocimientos técnicos Que de los programas Los conocimientos Los tenéis en Youtube Con mi canal Tenéis todos los conocimientos Básicos Que requerís Y luego Los más avanzados Se verán en el curso Con lo que Ya no os tenéis que apuntar A un curso caro A una universidad Tenéis que iros A Inglaterra A París Japón Marte No tenéis que iros A ningún sitio Simplemente Yo creo que Con los tutoriales gratuitos Que he subido Y subiré Durante estos años Más los avanzados Que sean de De pago Más de pago Porque son Evidentemente Tutoriales mucho más largos Y Y vuestra práctica en casa Podéis tranquilamente Tener todos los conocimientos Necesarios Así que yo creo que Compensa Si queréis Dedicados a esto Compensa Y si no queréis Dedicados tampoco O sea Me refiero 10 euros Al final es una cena O sea Un plato combinado Son 10 pavos Entonces pues bueno Un día dejáis de cenar Adelgazáis Y ya está No Fuera bromas Yo creo que está muy bien No Es que de hecho No es gratuito Como YouTube Pero Mi objetivo es Que la mayor cantidad De gente Pueda estudiar esto Sin Sin casi poder adquisitivo O sea Me refiero Si alguien Joder Me encantaría que alguien Me diese 200 euros Pero Prefiero Que haya 1000 personas Que estudien Por 10 euros Que Que 3 personas Se puedan permitir 3000 1000 euros Entonces ganaré más Con esas 1000 personas O lo que sea Pero hay con esas 3-4 personas Pero yo prefiero La verdad Que haya más cantidad De gente Que pueda aprender O tenga acceso A ese conocimiento Así que nada Poquito Poquito más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya último del año Espero que dejéis Vuestro like Que compartáis este vídeo Que este 2019 Sea mucho mejor Que me recupere De la espalda Que vosotros también Solucionéis vuestros problemas Espero que todos Vayamos genial Y nada A tope con el nuevo año Yo estoy súper ilusionado De pasar este año Ya fuera de este año Y empezar el nuevo Y poco más Nos vemos En un siguiente vídeo Y en un siguiente año Un saludito a todos Y adiós